El presidente ruso, Vladimir Putin, y su amor ocuano, Miguel Díaz-Canel, realizaron una conferencia de prensa conjunta para suplayar la importancia del cumplimiento de las leyes internacionales. Además, ambas partes acortaron estrechar los lazos en materia de economía y comercio. En una declaración conjunta, ambos líderes hicieron un llamamiento a Estados Unidos para que reconsidere su intención de abandonar el Tratado de Armas Nucleares que mantiene con Rusia, ya que este movimiento podría tener repercusiones internacionales. Rusia y Cuba siempre han promovido un cumplimiento estricto de los principios fundamentales de las leyes internacionales recogidas en la Carta de las Naciones Unidas. Esto incluye el respeto por la soberanía y los intereses de todos los estados, y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para ejercer presión sobre otros. Nos satisface el alto nivel de coincidencias en los diferentes temas de la agenda internacional, particularmente la defensa de la paz y el papel de las instituciones internacionales, así como la estrecha colaboración en los diferentes organismos internacionales. La visita de Díaz-Canel a Rusia se produce un día después de que Estados Unidos haya impuesto nuevas restricciones comerciales a Cuba. Mientras tanto, Putin declaró que Rusia está preparada para ayudar a Cuba en la modernización de su infraestructura, incluyendo su red ferroviaria. Además, añadió que Rusia podría construir una estación terrestre en Cuba para que la isla aproveche el sistema global de navegación por satélite ruso. En su primer viaje oficial a Rusia, Díaz-Canel ha invitado a Putin a que visite Cuba el próximo año. Gracias. 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 Gracias.